¡Suscríbete al canal! Señora Vicentendenta, señor representante de la justicia local, doctor Ramiro Vargas, doctor Maximiliano Ferreira, señores concejales, señores miembros del Tribunal de Cuenta, señores secretarios, funcionarios, empleados municipales, señores integrantes del Consejo Ejecutivo del Plan Estratégico Municipal, señor curra párroco, querido amigo Gabriel Camuso, representante de los distintos cleros, señor comisario Pablo Berardo, queridos bomberos voluntarios, queridos Boya Scout, ciudadano ilustre Coquito Chaboni, representante de los distintos partidos políticos, representante de distintos sectores sociales, cooperativas, industrias, queridos abanderados y escoltas, miembros de nuestra banda municipal, veteranos de guerra de Malvina, a todos los medios de comunicación, personas con discapacidad, vecinos y vecinos, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos hoy convocados en esta plaza, que es la Plaza del Pueblo, para celebrar una de las fechas patrias más importantes que tenemos los argentinos, como es la celebración de aquel 25 de mayo de 1810. Hoy es un día festivo para nuestra patria, pero para que realmente tenga sentido este acto, más allá de rememorar los acontecimientos históricos que ocurrieron ya hace 204 años, lo más importante es darle un significado a este festejo actual y vigente para proyectar un futuro ventoroso. Como intendente de esta querida ciudad, tengo una gran responsabilidad y que muchas veces me da grandes satisfacciones. Les quiero contar que esta semana asistí a dos eventos que me llenaron el corazón y el espíritu de esperanza. El primero de ellos fue este último miércoles pasado, cuando concurrí al Salón Parroquial, en donde más de 400 adolescentes de nuestra ciudad, por primera vez, se juntaron para trabajar y opinar sobre la Revolución. Y créanme que los trabajos realizados por nuestros adolescentes fueron realmente importantes y llenos de contenidos e ideales dignos de destacar. Y este jueves estuve también en la Casa de la Cultura, en donde alumnos del nivel primario exponían mediante confección de murales lo que denominamos rescatando valores de la época. Y sin lugar a duras, que fueron trabajos de excelencia, donde todos los que presentaron los alumnos de nuestros establecimientos del nivel primario, la precisión conceptual, el desarrollo de los acontecimientos y la difícil tarea de llevar esos ideales de mayo a la actualidad, me dejaron gratamente sorprendido y a la vez esperanzado en el futuro. Porque no me cabe ninguna duda de que con esta educación que reciben nuestros jóvenes y sus pensamientos puestos en acción, seguramente podrán construir la patria que soñaban nuestros próceres, que formaron parte de la Revolución de Mayo. Por eso hoy también quiero agradecerles en forma particular a todos los integrantes del sistema educativo de Arroyito. Sí, a todos los integrantes del sistema educativo de la ciudad de Arroyito. Desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Porque entiendo que no hay otro camino que el de la educación para lograr que las personas se realicen como tales y entre todos logremos una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria entre los vecinos. Son estos jóvenes, son estos jóvenes, son estos jóvenes que nosotros como dirigentes tenemos que ayudar a comprometerlos. Con un proyecto de transformación de nuestra sociedad, el valor y la decisión de aquellos prateotas y la fuerza de nuestros jóvenes me dan la fuerza necesaria para encarar esta tarea de transformación de la sociedad en la que estamos involucrados. Esto no es un proyecto de un intendente, es un proyecto colectivo que se construye con todos y para todos. Próximamente estaremos realizando un acto en donde expondremos los avances y las realizaciones de los proyectos que fueron seleccionados dentro del Plan Estratégico Municipal. Durante todo este tiempo se estuvo trabajando en silencio, pero con mucha perseverancia en cada uno de ellos y ustedes podrán comprobar cómo se fueron implementando y cumpliendo los objetivos que cada uno tenía. Con agrado verán que todo lo que se trabajó en el Plan Estratégico se está cumpliendo plauratinamente. Como todos saben, los ideales de la Revolución de Mayo, que no queden simplemente en hechos históricos, los tenemos que traer a la realidad. Y no hemos encontrado otro camino mejor que el que todas las instituciones que conforman nuestra sociedad participen hoy en la plaza, colaborando cada una de las instituciones con los stands, que ustedes pueden ver seguramente a mi espalda. Cooperadoras, instituciones sin fines de lucro, fundaciones, todos, todos juntos, trabajando y participando. Y quiero, como Intendente, mandarles mis felicitaciones a todos los que quieren estar presentes, con cada uno de los stands, para decir no nos queremos este 25 de Mayo. Y por eso les voy a pedir humildemente a todos que aplaudamos a estas instituciones que también nos representan públicamente. Esto significa mucho para mí y para todos nosotros. Estamos dando un ejemplo como sociedad, comenzando a realizar un proyecto de ciudad que nos incluya a todos y donde todos nos sintamos representados. Con trabajo, esfuerzo y dedicación estamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado al asumir esta tarea de gobernar. Y también es bueno reconocer que también se cometen errores, que al darnos cuenta los corregimos y siempre tratando de hacerlo mejor. Por todo esto, quiero contarle algunas de las principales acciones de gobierno que venimos desarrollando. Hemos hecho hincapié en el cuidado de la salud de nuestra ciudad, dándole a nuestro querido hospital municipal para dotarlo de la mayor aparatología y recursos humanos. Se lo equipó con un moderno ecógrafo 3D, donado por la Asociación Mutual Arroyito, un aparato móvil de rayos X, un respirador para unidad de terapia intensiva y también un autoemisor que nos permite el control neonatal de los niños. Además, hemos transmitado y hemos logrado una ambulancia a cero kilómetros, donada por la CESPAL. Por sus instalaciones y sus recursos humanos, nuestro hospital municipal es un centro de referencia y derivación de toda la región y un motivo de orgullo de todos los arroyitenses. Mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es el objetivo principal en nuestra acción de gobierno. En igual sentido, en pocos días entraremos entregando a sus adjudicatarios 42 nuevas viviendas municipales, 16 pertenecientes a un plan de ayuda mutua, 18 pertenecientes al plan casa y 8 plan casas sociales. Esto no es poca cosa. Es un techo digno en donde las familias disfrutarán de este logro, consolidando una sociedad más justa y solidaria para que todos podamos desarrollarnos. Con esta entrega de 42 viviendas, llegaremos a 116 viviendas. Sí, 116 viviendas entregadas a nuestros vecinos, haciendo un promedio de una vivienda entregada por semana desde que asumimos el compromiso de gobernar la ciudad de Rollito. transformándose a esto un hecho histórico en la ciudad. Así como seguramente desde chicos habrán estudiado en los colegios la pasión democrática de Mariano Moreno, la decisión de Juan José Paso, la valentía y la inteligencia de Manuel Begrano y las ideas revolucionarias de Castellín, hoy tenemos estos valores. Estos son los ideales y la realidad que nos toca vivir en este 25 de mayo. Humildad, trabajo, honestidad y esfuerzo son los ejes que nuestra gestión de gobierno. Estamos trabajando incensantemente para que todos los arrollitos puedan disfrutar del lugar en donde viven. Los que más necesitan en nuestra sociedad, los que no tienen trabajo ni obra social, los que carecen de lo indispensable para vivir dignamente, son la razón de ser del Estado moderno, que acude a solucionar los problemas de las personas y las familias más necesitadas de nuestra sociedad. estamos demostrando con hechos lo que hacemos. Damos soluciones a las necesidades de los vecinos, es una obligación como gobernante. Estas soluciones no se logran en forma aislada, sino que es indispensable el trabajo codo a codo con todas las instituciones que conforman esta sociedad de Arroyito. para lograr la inclusión social y el desarrollo individual de todos sin distinción de banderías políticas. Y trabajando conjuntamente con los parajes de nuestra ciudad, en pocos días se empezará con la obra tan esperada por los vecinos en el paraje de la curva, que es la obra del Pozo de Agua Potable. En cuanto al paraje El Fuertecito, se realizarán en el mes de julio más de 1.200 metros de cordón cuneta en la calle Alicia Rossi de Comba. Atento también a la demanda de la población en general, el municipio ha hecho un esfuerzo comprando dos utilitarios, que lo podrán observar ahí en el patio de la municipalidad, que serán utilizados en la Guardia Ciudadana Municipal, que tendrán la misión de recorrer nuestra ciudad en horario nocturno, para lograr una mejor seguridad y en cada una de estas unidades irá un personal de la policía acompañado de un empleado municipal. Con esta Guardia Municipal queremos colaborar con la seguridad, de nuestra comunidad y para eso estoy convencido de que cuando se inaugure en los próximos días traerá alivio y tranquilidad a nuestra ciudad. Sabemos bien que la seguridad es una responsabilidad del gobierno provincial, pero queremos humildemente tratar de ayudar. Continuando también con el tema de seguridad, pero ahora referido al tránsito, seguiremos implementando acciones dentro del programa de convivencia vial. En los primeros días del mes de junio comenzaremos con los alumnos de sexto año del secundario con el programa Mi Primera Licencia. Estamos convencidos de que tenemos que trabajar con los jóvenes para que entre todos ayudemos a mejorar nuestro tránsito que sabemos que es complejo y que tiene una gran diversidad. Y como lo vengo repitiendo en muchos lugares que me invitan a Arroyito, tiene una diferencia toda. Tiene 7.000 autos registrados y también tiene 7.000 motos registrados, para la cual no hace falta que le hable mucho de la complejidad. Los números directamente dejan todo dicho lo que uno quiere informar. En pocos días daremos comienzo a la remodelación a nuevo de la plaza del barrio IPB, en donde dentro del marco del proyecto Arroyito Ciudad de los niños, niñas y adolescentes, fueron ellos los que realizaron un nuevo diseño, representando la participación infantil como un elemento clave en el entorno de la ciudadanía y de la educación. El próximo 5 de junio estamos poniendo en marcha un sistema reciclado en la ciudad, en donde empezaremos una prueba piloto de 25 manzanas, que está ubicado en la zona de nuestra guardería municipal Virgen Niña. Por todo esto es importante pensar en nuestros jóvenes y que los idearios de la Revolución de Mayo puedan ser traídos a la realidad como quedó demostrado en los afiches que hicieron los niños y que pudieron demostrar en la Casa de la Cultura. todos somos responsables de asumir un rol protagónico en nuestros países y al país se lo construye desde ciudades como las nuestras que forman parte del interior del interior, tantas veces relegado por los gobiernos centrales de turno. En el presente y pensando en el futuro tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno como ciudadano y tener como norte y bandera los ideales de Saavedra Mariano Moreno y Manuel Beirano. Por ello la mejor forma de homenajear a aquellos próceres que abrieron el camino hacia nuestra independencia es gobernar con la verdad dialogar respetar las diferencias y entre todos ayudar a alcanzar el bien común. es un orgullo para mí ser intendente de esta hermosa ciudad y estar hoy en esta plaza fetejando con todos ustedes. Seguramente muchas veces nos equivocaremos pero lo que nunca haremos es traicionar nuestros principios de sencillez y trabajo. Como decía Mariano Moreno debemos acudir a la educación y a la cultura como instrumentos idóneos y eficaces motorizadores del cambio. El cambio consiste en hacer que los ciudadanos pensantes críticos y protagonistas no meros espectadores destinatarios de los contenidos magistrales anacrónicos e inútiles que se limitan a servir como un simple y burdo canal de imposición de ideología dominante. Hoy más que nunca el legado que nos dejaron nuestros patriotas de mayo nos tiene que llenar de orgullo y de compromiso para seguir construyendo día a día una nación con igualdades para todos. Y voy a repetir unas palabras que recién escuché en el Tedeum que daba el padre Gabriel. y que realmente me llegaron al corazón como seguramente le llegarán a ustedes. Y desde cuando leían la palabra decían independientemente de lo que pensemos o piensen diferente en los religiosos como arroyitense y como intendente les pido amémonos unos a otros como yo los he amado. Muchas gracias y feliz Día de la Patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!